Me acaba de llegar este paquete de Innova Sports con dos de las nuevas jerseys para la Eurocopa de este año. El jersey local de Alemania y el visitante de Bélgica. Dos de los jerseys que a mi parecer son de los más bonitos que sacó Adidas. Voy a abrir el paquete, me acaba de llegar a cenada y ambas camisas, ambos jerseys los pedí en talla chica. No sé si coincidan conmigo en que estos jerseys son probablemente los más bonitos de esta Euro. Al menos en redes sociales mucha gente coincidió conmigo. Aquí tenemos ambos jerseys y vamos a comenzar con el de Alemania, el cual tiene un aspecto como retro de estas camisas de Alemania que usaban hace bastante tiempo. Estaba buscando yo la versión de manga larga pero no la encontré por ningún lado. Al parecer por el momento a México únicamente llegó esta versión manga corta. Lo que me está buscando y lo que estoy viendo ahora mismo, bueno termino de quitar esto. Y me encanta lo que veo porque yo pensé que este diseño de aquí, estas líneas, estas franjas, este patrón que tiene. Lo iban a quitar y únicamente iba a venir en la versión jugador. Pero no fue así, de hecho fíjate que aquí se alcanza, ahí seguramente estén alcanzando a ver este patrón del que les hablo. Se ve bastante bonito y también aquí a los costados esta parte es otro tipo de tela. Es una malla que se transparenta algo más, a ver si lo puedo mostrar bien. Y es muy curioso porque estos detalles siempre vienen en las playeras que son versión para jugador. Ahí se puede alcanzar a ver cómo es que se transparentan y pues está hecho para que tenga más transpiración. Esta parte que a mí me encantó con el degradado de la bandera de Alemania. Aunque creo yo que se ve mejor en versión de manga larga, pero bueno, no la encontré. Y este patrón lo vamos a tener en ambos lados de los hombros. El escudo de la 4 veces campeona del mundo. El logo de Adidas, el cual es más grande que otras jerseys. Jerseys de selecciones y de algunos clubes de la temporada pasada. Fíjate aquí la comparación en tamaños es algo más grande este nuevo que trae. Los jerseys que sacó Adidas este año comparándolo con el de la selección de México. Para nada me está defraudando, de hecho todo lo contrario, me encanta esta camisa. Aquí se las voy a poner para que puedan apreciar a este precioso jersey. Jerseys que es sencillo, pero que funciona realmente muy bien. A mucha gente no le gustó este detalle de los cuernos, de los picos que van a tener las jerseys de Adidas este año. Pero lo entiendo perfecto porque con el kit completo, con el short, este también trae unas líneas, unos cuernos que se unen con esto creando un diseño armónico. En fin, un lindo jersey que en un momento más me lo pruebo. Y ahora sigamos con el que para mí es el jersey más bonito que sacó Adidas hasta el momento. Esta visitante de Bélgica que podría parecer una de Uruguay también por el color. Para empezar tiene un cuello polo, el cual ya se ve cada vez menos en los jerseys. Viene con este botoncito. En el caso de esta la veo tal vez un poquito más pequeña que la de Alemania. En un momento vamos a ver eso. Tenemos su cuello polo. Tenemos este patrón que también tiene esta camisa al igual que las demás. Vemos la misma cuestión en la tela de la malla que al parecer va a venir en todas las jerseys. La tela se siente muy ligera, seguro va a ser un jersey muy fresco. La vemos de este lado y tiene este mismo patrón. Otra cosa que tampoco mucha gente le había gustado era esto de atrás en la cual el patrón no terminaba por completo sino que terminaba en esta forma. A mí tampoco me convence tanto, me hubiera gustado que viniera por completo todo por detrás con el patrón. Ahí tenemos los detalles de esta tela que al ser color azul no se transparenta tanto. Tenemos el logo de la selección belga, tenemos el logo de Adidas el cual viene en un color dorado y también es algo más grande. Las tres líneas características de Adidas y este cuello polo. Aquí está un poco del patrón, repito esta es una fan version, no es la versión jugador. No es la versión más cara y ya tenemos este tipo de patrón en la camisa. En la parte de atrás se me había olvidado mostrar este pequeño detallito de la corona. Que en el caso de la de Alemania dice, tiene escrita la palabra en alemán Alemania. Aquí te la voy a ir dejando para que puedas apreciarla un poquito mejor. Esta muy muy bonita camiseta, definitivamente entre las dos mi favorita. En persona, bueno, ya puesta se ve muchísimo pero que muchísimo mejor. Esta parte es la que se ve, se nota más. El fit está perfecta, esta es talla chica. Yo mido unos 69 y peso unos 50, 55 kilos más o menos. Entonces fíjate que me queda bien, de largo me queda perfecta. Hay algunas jerseys adidas, por ejemplo, la visitante de la selección mexicana femenil. Y la de la temporada pasada, visita del Inter Miami, eran camisas que quedaban muy largas. Algo más largas que el resto de camisas adidas. Pero en este caso, en la de Alemania no, queda perfecta. Veamos qué tal está. Parece que tengo puesta una jersey de Uruguay más que de Bélgica. O sea, díganme que si yo tapo el escudo, ¿de qué dirían que es esta jersey? Seguro dirían que es de Uruguay. Pero esto tiene una razón, este jersey está inspirado en un personaje de allá de Bélgica que se llama Tintín. Y su camisa es precisamente de este color, en lo que se basa esta jersey. A pesar de parecer de Uruguay, me pareció bastante y muy, muy elegante. De fit igual me queda perfecto. Tal vez medio centímetro más larga que la de adidas, pero nada grave. O sea, queda bien. El culo pensé que venía un poquito más cerrado. En las fotos sabía que venía como algo así. Viene un poquito más ancho, pero no, nada. Ningún problema, la verdad, muy cómoda. Déjame en los comentarios qué jersey te gustó más. Si la de Bélgica disfrazada de Uruguay o esta de Alemania. A mí, la verdad es que las dos me parecen impresionantes. Camisas muy bonitas, pero me gustaría saber tu opinión. Y suscríbete para que en cuanto Nike saque sus nuevas jerseys para la Eurocopa. Voy a estar comprando algunas. Igual les vamos a hacer una revisión, les vamos a hacer un unboxing. Y aquí las vamos a tener.